Han salido los carros tuyos de aquí de ese lío y le dan llamadas, y los he llamado para traerlo, pero ya te los han dado. ¿Tú estabas muriendo el carro en qué carro hizo? En muriendo. ¿En una camioneta? Sí, en otro carro. Compadre, pero habla con Carla ahí, compadre, y coge las pinchas tú directo cuando lo traigo. No, miren, yo te iba a decir, mira, en todos los carros esos que les murió, los traigo. Claro, me dice que es dinero en la familia. ¿A vieja guatia? ¿A loco? Sí, a Van Guadal están. Yo tengo una camioneta así como una quinta rueda aquí. Un proyecto de eso, para darle trabajo aquí. Y no te hace falta comprarla. ¿La camioneta? Sí. ¿A lo tanto tiene...? No hice lo que vale, a él me costó seis mil aquí tú. ¿Pero qué es porque...? No, tres mil quinientos, guita rueda esa, dos homas, brava esa. ¿Pero qué año es? Es dos mil ocho. Es una King Run, los asientos... ¿Tres mil ocho? King Run. Tres mil quinientos. Se lo cogió un tipo, una persona que se murió. A la mujer de un tipo se murió. No fue... Ni una subate... No lo puedo ir a ver. ¿Cuánto se está ahí? No sé, la cogí con un socio mío que trabaja conmigo. Vamos a ir entre los dos porque es la pariente de ellos, el que se falleció. Y me dijo que la familia se la estaba poniendo en ese precio.